Para jóvenes y adultos, Badarón Adal abrió su taller de artes plásticas 798729. La clásica oferta de Champions Galaxy Fantasía para niños de gran duración y resultado. Variedad de colores. Números del 20 al 27, 19 pesos con 90. Del 28 al 33, 21 pesos con 90. Tienda Maipú, la tienda de la familia que vende más barato. En look de abril. Patricia Miquio nos muestra con qué ropa se logra su estilo. Carolina Peleriti y su look para estar en casa. Nacha Guevara elige el negro para seducir. En look de abril. Todas las novedades de otoño. En blazer. Pulleras. Pantalones. Abrigos. Look de abril. Con 70 moldes gigantes. Ya salió.